Música Continuamos con País al Día Yo quiero que el señor director me ponga otro video que hay ahí para que establezcamos la diferencia entre la inversión de bajo costo y la inversión ya de un precio más elevado para que ustedes vean el por qué sigue siendo importante invertir en bienes raíces No, el otro, el que se ve en unos edificios ¿Por qué? Porque las zonas son las que determinan los precios Todavía la tierra, decía también Erwin y Fernando todavía las tierras son más económicas Miren, ese proyecto, por ejemplo Eso está entre la avenida Cayetano Germosén y la avenida Independencia La tierra por ahí es mucho más cara en este instante que lo que es la tierra en la Jacobo Maluta y en los bienes raíces lo que determina el valor de la propiedad es el costo de la tierra Esa torre que ustedes están viendo allá al final del video eso es en la avenida Anacaona Ustedes saben lo que es la avenida Anacaona Eso es lo Cacicazgos Entonces, si usted llega a ese proyecto de la avenida Cayetano Germosén simplemente usted baja por una de las escaleras del Parque Mirador Sur que eso es una zona, ya ustedes saben, maravillosa, paradisíaca y en ese apartamento que todavía está económico ese apartamento que vamos a ver ahora en ese video que son los que son de primer nivel y digo primer nivel porque no están a nivel de piso o sea, fíjese como el piso se ve el piso se ve por encima del parqueo o sea, el arquitecto que diseñó ese edificio lo hizo de una manera especial para que el primer nivel no se sintiera molestado por los vehículos de los que se parquean al frente entonces usted vive ahí en un primer piso como si viviera prácticamente en un segundo porque tiene que subir media escalera si lo consideramos en piso, ¿verdad? en medio piso para llegar a ese primer nivel esos apartamentos también todavía están baratos porque estamos hablando frente al Parque Mirador Sur detrás de lo que es lo casi casco entonces la diferencia entre las zonas es lo que determina el precio ese mismo apartamento por la Jacobo Masluta es un poco más económico, ¿por qué? porque la tierra por la Jacobo Masluta es más económica que la tierra por la Cayetano Hermosén se están dando cuenta de la diferencia entonces cuando usted va a comprar una propiedad usted debe de determinar la ubicación y manejarlo de acuerdo con lo que usted está buscando si usted quiere un apartamento para una clase alta o media alta usted se va a la zona del Distrito Nacional donde aparecen esos apartamentos así clase media alta, clase alta, Bellavista, Caciqueza Calgo, Independencia, esas zonas por ahí usted puede encontrar apartamentos en Gascue en la Humanización Fernández, Evaristo Morales en Sánchez Quisqueya todavía por ahí aparecen apartamentos 6, 7, 8 millones de pesos porque en los Cacicazos un apartamento le cuesta 200, 300, 400, 500, un millón de dólares ¿se están dando cuenta? ¿por qué? porque el valor de esa zona que antes era Monte y Culebra cuando el presidente Balaguer construyó en la zona de los Cacicazos las embajadas fue Balaguer que comenzó a desarrollar eso por ahí y construyó embajadas, casas para embajadas o le dio facilidades a las embajadas de nuestros países amigos para que la construyeran por ahí eso era Monte y Culebra y hoy esa es la zona preferencial del Distrito Nacional Cacicazgo, Bellavista entonces no pretenda comprar en esa zona un apartamento por el mismo precio que usted lo está comprando en la Jacobo Mazluta adecúe su presupuesto a la zona donde usted quiera vivir y arrópese hasta donde la sabana le alcance pero lo que sí es importante saber es que sea en Bellavista en Los Cacicaz un apartamento de 150, 200, 300 mil dólares o en la Jacobo Mazluta donde usted puede conseguir un apartamento de bajo costo o en la ciudad Juan Bos o en la autopista San Isidro donde sea mi gente donde sea que usted haga una inversión en bienes raíces si usted está haciendo la mejor inversión que se puede imaginar ¿por qué? con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa eso si usted lo hace desde el punto de vista de su vivienda pero si lo hace desde el punto de vista de la inversión la mejor inversión que usted se puede imaginar es la inversión en bienes raíces porque esa siempre va a tomar valor vamos a hacer una breve pausa y venimos con otros temas adelante señor director por favor porque no ni ni mana ni ni ni